Robinson Carrascal Becerra fue ultimado a balazos en una venta de fritos ubicado en el barrio San Martín de Valledupar. Con este reciente crimen, el número de homicidios en la capital del Cesar asciende a 21. El hombre fue asesinado a balazos en el establecimiento comercial de razón social Cholitos, en la calle 37 con carrera 18 desde el barrio San Martín, a donde había llegado luego de recibir una llamada. Robinson Carrascal se encontraba sentado en una silla cuando fue ultimado de un impacto de arma de fuego en la cabeza por sujetos desconocidos que lo dejaron sin signos vitales en el lugar del hecho. Por la muerte del prestamista que residía en el barrio 5 de noviembre de la capital del Cesar, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 5 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los presuntos homicidas. Cabe señalar que la víctima mortal se encontraba armada y en la escena del crimen la pistola le fue robada por un joven que llegó al sitio a los pocos segundos del ataque. Sin embargo, el revólver fue recuperado y la persona fue capturada y llevada a la URI. Es de mencionar que con este reciente asesinato en lo que va corrido de este 2023, se han registrado en Valledupar 21 homicidios.